Noticias veintidós. Punto Express. Punto Express. Un buen momento para disfrutar la radio. Bienvenidos a nuestro FM Mundo Live. Siempre es un gusto acompañarlos. En este momento transmitimos en vivo y en directo a través de nuestras distintas redes sociales, nuestra página web. Gracias por estar del otro lado. Y en nuestro miércoles de negocios de empresas y emprendimientos, hemos puesto sobre la mesa un tema que creo que a todos se nos ha pasado por la cabeza y creo que hasta nos preocupa en ocasiones. ¿Será que la inteligencia artificial se va a meter de lleno en el mundo laboral y va a empezar a dejarnos un trabajo a todos? Es parte de la pregunta que nos hemos hecho y con quien vamos a conversar. Es con Gabriela López, psicóloga y líder de consultoría de ADECO Ecuador para hablar sobre la inteligencia artificial. Gaby, qué gusto que estés con nosotros. Bienvenida. Gaby, muchísimas gracias por tenerme a ti. Y justamente el tema de la inteligencia artificial es algo que está en boga. Entonces creo que es bastante importante que todos sepamos qué va a pasar y para ver cómo reaccionamos dentro de las empresas. Bueno, ha pasado, yo creería que un tiempo corto desde que ya la inteligencia artificial tomó fuerza, desde que el chat GPT pues empezó a desarrollarse y vimos que sobre todo en los colegios empezaban a tener problemas o tema de plagios. Claro, en noviembre del dos mil veintidós fue cuando ya arrancó con toda la fuerza del caso y con el tiempo pues nos hemos visto los pasos agigantados que ha dado. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene ahora en las empresas sobre el uso de la inteligencia artificial? ¿Es algo bien visto o todavía hay recelo para el uso en el día a día? Es muy importante mencionar que mientras tuvimos el boom del chat GPT las empresas empezaron a adoptar estas nuevas técnicas y no solo los líderes de las empresas sino también las personas que están a cargo de los procesos justamente dándose cuenta que herramientas como chat GPT nos ha dado esta facilidad de utilizar tiempo entonces ahora las empresas están muy interesadas no solo en implementar estos procesos dentro del día a día sino también en poder buscar estas nuevas herramientas que ayuden en optimizaciones de procesos y de recursos. Entonces es bien visto, se está adoptando, ahí la pregunta es ¿hasta dónde se le puede dar espacio a la inteligencia artificial? ¿Y dónde entra el trabajo de nosotros los humanos? Porque yo creo que confiesa 100% sería un error garrafal. Correcto, pensemos que los seres humanos tenemos capacidades que de pronto y la inteligencia artificial no va a lograr replicar. De pronto y la parte técnica, sí, puede que replique, pero temas como liderazgo, trabajo en equipo un manejo de empatía con los equipos es algo que no va a sustentar. Entonces de pronto y tenemos que pensar que la inteligencia artificial es una herramienta pero no va a ser un tema de que nos va a reemplazar a nosotros como seres humanos. De acuerdo, es chistoso, hace unas dos o tres semanas en el noticiero donde yo trabajo se presentamos a un nuevo presentador que tiene su espacio y es hecho con inteligencia artificial y aparece una vez a la semana y todo el mundo me comentaba se van a quedar sin trabajo. Pero justamente me adapto a lo que tú dices, ¿no? Es cierto, podrá una máquina hacer ciertas cosas técnicas pero creo que lo que hacemos los humanos en el tema de cierto análisis, de poner emocionalidad, del trabajo en equipo es algo que no se puede igualar. Ahora, ¿cómo utilizar de manera adecuada la inteligencia artificial? Porque hay mucha gente que dice, no, no me gusta, no quiero o tal vez siente que está haciendo trampita cuando usa la misma y yo considero que no es una trampita porque es una herramienta que existe. Este, un poco lo relaciono como con el Google. Cuando apareció, es muy fácil buscar en un Google en lugar de meternos en una biblioteca que nos tomaría más tiempo trasladarnos, buscar el libro y tal. Yo creo que podría ser algo así lo que pasaba con la inteligencia artificial, ¿no? Tal cual, nosotros tenemos que ver a la inteligencia artificial como un aliado estratégico. No tendremos que verlo como algo que nos va a quitar una plaza de trabajo sino algo que nos va a dotar de conocimiento que quizás es mucho más fácil obtenerlo de forma inmediata que hacer un análisis, que hacer una investigación más extensa, que nos va a tomar más tiempo. Entonces, veamos estas herramientas como una ayuda de primera necesidad. Como el mismo ChatGPT, ¿no? Nosotros hacemos una pregunta y tienen que pasar milésimas de segundo y obtenemos respuesta. Entonces, veámoslo como una solución efectiva a corto plazo para resolver incluso proyectos. Ahora, en las empresas, mucho se hace temas como de hacer una evaluación, de revisar datos, de tal vez hacer ciertas comparaciones, pero con el ChatGPT se pueden hacer muchas cosas más, inclusive tablas, gráficos que ya poco a poco se está desarrollando en ciertas, para ciertas áreas de trabajo. ¿Cómo se puede adaptar de manera adecuada la inteligencia artificial para quienes nos escuchan, no la usan, o muchas empresas que dicen no, no, en esta empresa no se puede usar? ¿Cuáles recomendaciones podrías darte? Te comento, Gaby, que de hecho hay un porcentaje que nosotros como ADECO sacamos de un estudio que lo aplicamos a 30 mil personas en 23 países alrededor del mundo, en que nos indica que más o menos el 62% de estos encuestados nos dicen que la inteligencia artificial es algo positivo para las empresas. Entonces, partamos de la idea de que ya los mismos colaboradores tienen esta visión positiva en boda de la inteligencia artificial. Entonces, justamente utilizando estas herramientas podemos impactarlas en temas de atención al cliente. ¿Qué existe, no? Correcto, exacto, los bots. Estos bots, exactamente, estos bots que te dan soluciones inmediatas o incluso cuando tú quieres resolver algún problema con alguna gerencia o con otra área, puedes canalizar la inteligencia artificial para poder gestionar riesgos también. Entonces, podemos aplicarlo en cualquier aspecto empresarial, desde, como digo, un chat GPT hasta la implementación de un bot. Ahora, ¿cuáles podrían ser los trabajos que sí podrían estar tambaleando con la aparición de la inteligencia artificial? Yo creo que lo veo mucho la inteligencia artificial como un asistente personal. Tal vez, ¿y ese tipo de trabajos estarían en riesgo? ¿Cuáles otros? Hay dos áreas importantes que, no sé si llamarles en riesgo, pero sí pueden estar viéndose un poco retadas frente a inteligencia artificial. Uno son las call centers, que atención al cliente, y número dos, marketing, justamente porque ahora la inteligencia artificial al replicar estos comportamientos, estos modelos, de hecho así es como se alimenta y así es como crece, ¿no? Tienes más facilidad de que te haga publicidad, más facilidad de que te dé ideas de marketing. Toda una campaña te hace segundos. Sí, de pronto esas dos carreras son las que más pueden verse retadas por la inteligencia artificial. ¿Y qué vuelta se le podría dar? Porque seguro quienes nos escuchan dicen, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Tal vez sí especializarse en ciertas áreas o aprovechar de esta herramienta, porque mucho hemos hablado de que un experto en un área puede hacer uso de la inteligencia artificial para hacer un prompt adecuado. Un prompt nos referimos al texto que introducimos de la inteligencia artificial para que haga la tarea que le estamos pidiendo. Y claro, mientras más conocimiento tienes y mientras más técnico eres, puedes dar un prompt más adecuado y de esta forma el trabajo será mucho mejor que si alguien que no tiene conocimiento del tema lo hace. Correcto. Y ahí viene mucho de la mano el tema de la autocapacitación que debemos tener como profesionales, no quedarnos de pronto con el título que actualmente tenemos y no ir más allá. Antes teníamos esta creencia de que si es que eres, por ejemplo, un psicólogo organizacional, tu maestría debería ser en psicología organizacional, pero pensemos que ahora se viene todo un tema de transformación digital, inteligencia artificial. Entonces, mejor volquémonos nosotros también como profesionales a buscar estas carreras que van acorde a innovación, a tecnología. De esta forma también no vamos a estar compitiendo dentro de nuestra misma área como técnicos y no vamos a tener un conocimiento amplio de lo que se viene de estas transformaciones en el futuro. Excelente. Pues bien, así es que ya saben, no teman porque está aquí la inteligencia artificial, sino más bien aprovechenla como la herramienta que es, sáquenle provecho, aprovechen su tiempo también para desarrollarlo en otras tareas, en temas que, como lo ha dicho nuestra invitada, en temas que la inteligencia artificial no lo puede hacer. ¿Alguna recomendación adicional, Gaby? Yo recomiendo a todos los profesionales y a las personas que están por graduarse también que veamos un poco carreras muy volcadas a la innovación, carreras volcadas a tecnología e inteligencia artificial, que eso es lo que ahora se viene muy en boga y no hablemos de tanto tiempo, quizás en el próximo año nos pueda servir. De acuerdo. Y acuérdense de todo lo que tiene que ver con tecnología, hay que capacitarse seguido porque cambia tan rápido que si hoy sacaste una maestría, tal vez en un año ya estás desactualizado. Así es que hay que seguir estudiando. Y creo que YouTube es una gran herramienta, aunque no lo crean que no cuesta, para poder seguir al día. Gracias a nuestra invitada, Gabriela López, psicóloga y líder en consultoría de ADECO Ecuador. Hoy con nosotros, ¿dónde podemos encontrar más sobre ustedes, Gaby? Claro, pueden encontrarnos en www.adeco.com. Acá están todos nuestros servicios. Pueden ingresar a la página y puedes seguir cada una de las recomendaciones que te dice la página para incluso dejar tu hoja de vida si es que está buscando trabajo. Maravilloso. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Y regresamos en instantes con Mundo.